El diputado Eduardo Cunha ha declarado la guerra a la mandataria brasileña Dilma Rousseff y dice que buscará que su partido, el mayor aliado del gobierno, rompa la coalición. Esto se produce después de que fuera acusado de recibir 5 millones de dólares en sobornos para permitir un contrato con la petrolera Petrobras. Cunha dice que es un intento del gobierno para debilitarlo. Al inicio de su discurso este viernes en Televisión Nacional, un grupo de manifestantes protestó en el centro de Río. Un hombre que manipula, que tiene una carrera política repleta de casos de corrupción. Él representa a una élite que está queriendo un retroceso en el Congreso. La declaración de guerra de Cunha es casi una formalidad, pues desde que asumió la cabeza de la Cámara Baja en febrero se ha convertido en el principal enemigo de Rousseff. Esto tiene lugar en un momento en que la popularidad de la presidenta es de apenas un 9% en medio de una crisis económica. Por lo pronto, el partido del diputado, el Movimiento Democrático Brasileño, dijo que las palabras de Cunha fueron una expresión personal y aclararon que cualquier decisión partidaria será tomada después de consultar las instancias decisorias del partido.